Música Familia, la familia, la familia humilde, trabajadora, una familia muy grande Todos apasionados al fútbol y actualmente, pues imagínatelo Pues loco con la experiencia que estamos viviendo de tener, en este caso ya un familiar dentro del fútbol internacional E non solo loro, nello stesso palazzo di Cadice in cui Susu è nato e cresciuto Adesso c'è un club intitolato a suo nome, anzi una pegna Come si chiamano in Spagna i circoli ricreativi legati a una passione comune Quasi sempre una squadra di calcio Esto digamos era una peña anteriormente que, como bien dice ahí, se llamaba peña gambrino de las pirámides Entonces al ver, digamos, el padre era socio de esa peña Y el niño, digamos, el auge que cogió el Susu Entonces que menos que en Cádiz tuviese una representación Lo propuse, salió hacia adelante y creamos la peña Susu aquí en este bar Que en el sexto, un piso de aquí, digamos, de este mismo bloque, el bloque donde se ubica este bar Yo no lo he vivido en lo que es, digamos, jugando en las infantiles del Cádiz ni nada de eso Pero así lo he vivido, digamos, a razón de aquí, de lo que es el barrio de Gensi Su estilo es muy propio, lo tiene el mismo Bey, ¿no? Lo tiene jugadores de gran categoría, aunque para mí es mejor que Bey, totalmente Es el mejor jugador gadisano que tú viste Muy bien, sí, muy bien Para mí sí, de aquí han salido bastantes, ¿no? Pero en la demarcación de él, ninguno Zidane, Zidane y Kaká Kaká Zidane y Kaká Y Zidane y Kaká, siempre, Susu, ha encantado siempre Gattuso, habla mucho de él, porque lo recordamos, la familia y tal Bueno, hemos visto mucha Copa Europa, mucho partido europeo Y fue una oferta muy interesante, estaba a punto de firmarse, que era con el Real Madrid Antes de irse a Liverpool, pero lo llamaron, hicieron una oferta más generosa Y le gustó más, fue una, la considero más interesante y decidieron un poco más chat Ese regate, digamos, esa forma de jugar en los jugadores es innato Eso viene desde chico, eso no se aprende Hay cosas que en un futbolista, tú puedes mejorar la condición física, la condición táctica, estratégica Pero hay condiciones que uno lo lleva innato, lo lleva en la persona Y él desde siempre tenía ese amago hacia la izquierda Ahora bien, yo he jugado al fútbol y muchas veces tú sabes que te va a hacer ese pase Y no le quitas el balón Porque tú sabes que te va a amagar Pero es capaz de hacerlo y te lo hace y se va de ti Vamos, que eso es muy fácil Es muy difícil de que un jugador, sabiendo que le vas a quitar el balón, no se lo puede quitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!